Mi nombre es William Wallace. Perdón, su nombre es William Wallace, ese es el apellido, ¿no? Sí, 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 William, William, sí. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por venir a liderarnos, ¿eh? Éramos una masa estúpida sin control. Sí, sí, bueno, a lo que íbamos. La batalla nos espera. Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Bueno, pues huimos, ¿no? Gracias por darnos a escoger, Wilkinson. No, es que igual, a ver, igual no me he explicado bien. Bien, la batalla es peligrosa, se puede morir, pero no es seguro. Pongamos que vamos a luchar, ¿vale? Vamos, por lo que sea decidimos que sí. ¿Qué nos da usted a cambio? Yo os daré la libertad. Bueno, es que dicho así, todo parece muy importante, ¿no? Mira. ¡Los calcetiles! ¡Los calcetiles! ¡A morir! ¿Qué pasa? ¿No es suficiente para vosotros la libertad? Es que eso ya lo tenemos. Denos algo más, aparte de la libertad, algo que pueda yo tocar, algo, ¿no? Pues la libertad y cinco gallinas. ¿Para cada uno? No, 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 a repartir, pero son ponedoras. A ver, Voldemort, algo más. La libertad, cinco gallinas y, mira, putas para espadas. Tengo de Hello Kitty y de Bob Spock. ¿Qué? Eh... Casi, casi estamos ya muriéndonos, señor Whiskas. Algo más y vamos ya a la batalla. Bueno, pues, la libertad, cinco gallinas, las fundas para espadas y 20 euros en llamadas. Fin de semana, ¿eh? Eh, payaso, ya está bien de tanta tontería, tanta faldita y tanta espada. Que estáis en medio del green, perro flauta, si yo tengo que jugar el hoyo. ¿Que os ha alargado la despedida de soltero o qué? Caballeros, un directivo de Bankia. ¡Ampora! ¡Ampora! ¡Ampora!